Hola amigos de YouTube Otra vez Aquí Haciendo mi gameplay Después de un largo tiempo En el transcurso del juego Les diré por qué Esta vez les traigo Este simpático juego Gato Bros Ajá Y bueno Normalmente No sé si yo le cambié varias cosas Lo anotarán en el transcurso del camino Y Les iré diciendo que Cuando diera vez Este Yo ya me hice este juego Pero No muy bien Este, les iré diciendo Por qué No habré subido video Y bueno, vamos a empezar Si les gusta la canción Denle like Y abajo Escriban Está así guapo Está así guapo Sí, pero haceo Que no Este, les iba a comentar Que no había subido video Por asuntos escolares Este, había tenido Mucho trabajo Y no tenía que contribuirlo Si no, no Y voy a hacer otra cosa Este Y bueno Son los Rateros De ahora en adelante Subiré videos Más Si les están gustando Mis videos Denle me gusta Suscríbanse Pongan favoritos Comenten Comenten Y Estúpido Esto Y Bueno Otro Mierda Troll 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 Vamos Vamos Comentelo Comentelo No 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 Por allá No Ok Creo que sí Tratelo de llegar Rune 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 Ok No llegó Es un monito Muy estúpido Que no corre rápido No lo voy a comer ¿Oíste? Te voy a comer ¡Rápido! Vamos ¡Llegué! ¡Bitch! ¡No lo voy a hacer! Ya quería que era encima ¿No puedo matar a este bitch? Bueno ya Vámonos Vámonos Yeah Yeah El segundo No, no, no Ah, ok Corre, corre Corre, ven Aquí en este juego no valen las monedas Nunca las agarren No les darán nada Ni siquiera un premio por haber agarrado todas Manito juego F***ing juego Eres un f***ing ato, un f***ing ato Eres un troll Vamos a caminar Ahora, ahora El gato no es un troll El troll es el mundo El lugar en el que estoy Muere No, ese no era Un superman gay No, 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 no No No, no, esperen Ya Tengo ganas dificultades de aquí Troll 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 Eres un troll Tio Pero un troll Tengo ganas dificultades de aquí 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 Ok, todo. supongo que tengo que aprender algo esto para algo mas adelante oh no shit corre rápido no 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 rayos 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 no puedo pasar este nivel no 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 sabes que aquí lo voy a dejar bueno me despido su cordial amigo estufa gaming esperen mi próximo video y ya voy a comenzar a subir los videos mas seguido cuídense espero les haya gustado denle da like comenten suscríbanse favoritos y y todo eso tengo mi enfermo en casa y lo tengo que cuidar bueno me voy adios